En el video de hoy jugaremos Minecraft pero seremos las tortugas ninja y nos enfrentaremos a muchísimos enemigos como un puerco, un rinoceronte o lo que sea que sea esto y mucho más y todo esto para salvar al universo así que comenta la palabra tortuga Y si te gustan mis videos o las tortugas ninja quisiera ver 100.000 likes para más videos como este, además no olvides suscribirte porque quisiera llegar a los 7 millones y mi libro Silvio y el super cofre explosivo ya está disponible así que link en la descripción para más información, bienvenidos Toma desgraciado, toma, toma, ah listo chicos yo creo que ya terminamos, estamos listos Estamos listos chicos, gracias jefe, gracias sensei, por pic, por qué, por qué Por pizza hermano, por pizza, por qué más Obviamente vamos a ir por pic, por pizza Ahí, dónde, dónde estaba el túnel para ir, ah por acá, sígueme chavales yo conduzco Vale, por cierto para que les quede claro, Dani es Leo o Leonardo, dónde está el otro Ay hola chicas, están allá del otro lado Pancracio es Rafael y Permonez Es Permonez, dale Permonez Donatello y yo soy Mikey Juntas somos las chicas super poderosas Los Power Rangers Vale, dónde estaba nuestro camioneta, ah por acá Vámonos chavales, síganme, vamos por pizza Están listos chavales, ya todos adentro de la camioneta Vámonos Ay te puedo agarrar la pierna hermano, es que me da miedo Creo que la pizzería, ay no me acuerdo, creo que es aquí a la izquierda, no, hay que seguir estos puntitos A la izquierda, a la izquierda hermano Ahí, ahí al fondo está la pizzería No sé, espérate, ¿a cuál vamos? ¿A Domino's? ¿A Pizza Hot? ¿A Little Caesars? ¿A cuál vamos? Domino's, Domino's, Domino's Vale, Little Peeper Pizza, aquí llegamos No, la que sea, la que caiga hermano, donde nos conocen Buenas A huevo, mira, ahí está el chef hermano Ok, espérate Antes que nada, hay que aclarar algo Es un puerco Antes de, ¿qué quieren pedir? A ver, pizza con piña, pizza sin piña ¿Cuántos quesos? Piña con pizza Ah, no sé, pero es Pizza con pizza Pizza con pizza, pizza sabor pizza hermano Maza con masa Con nuestra pizza Antes que nada, quiero aprovechar este momento para decirles que quiero que comentes tu pizza favorita Así que come ¿Cómo? Ah, son clientes, son clientes, son clientes hermano Son los beseros Eh, ¿por qué me está golpeando? Eh, me está bajando vida Son enemigos Mátenlos Toma, toma Ah, la madre Las tortugas niñas, estamos aquí, chicas Amigo, pero mira, es una pizza toda extraña de colores Es increíble Ah, la pizza, ¿dónde está? Acá, está chido, mira, acá Ay, gracias A la derecha Ah, ¿cuál? ¿Ya decís esta? Ah Esta pizza de aquí es de colores hermano Ah, perro Esta de aquí Ay, qué rica, trae un corazóncito Ah, me cura la vida, güey Es para... Ah, la madre Oigan, ¿pueden matar a los bichos? Oigan, señor Ahorita lo he matado Señor chef, ¿por qué nos ataca con enemigos raros? Yo quiero pizza Sácate, sácate, sácatela, chocale Es una prueba, seguro Me puede... Oigan, pero con una no nos llenamos ni de pedo, ¿eh? Yo quiero unas dos pizzas o una cada uno Unas cuatro Unas cuatro Unas cuatro Cuatro, pide ¿Me puede dar una para cada uno? Y, y... Ah, la mía que es de peperón y con extra... ¡Se la está robando! ¡Se la robó el desgraciado! ¡Vale, está la ropa! ¡Ah, ya corran! ¡Ahí está el desgraciado! Vale, chicos, ya saben Hay que pedirsele amablemente Si no, lo matamos, ¿ok? Ok ¡Muele! Oye, me puede dar... ¡Ah! ¡Me digo porcos arrosos! ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Quítate, yo lo rompo! ¡Yo soy latino! ¡Rómpelo, rómpelo! ¡Ahí está! ¡Está aquí el desgraciado! ¡Ay, acaba de romper! ¡Vámonos, chicos! Me rompió las escaleras, güey ¡No, es una emboscada! ¡Ah, espérate! ¡Es una emboscada, emboscada! Cuidado, chicas Vale, mátelos, mátelos ¡Oh! ¡Quiero dar la muerte! ¡Quiero dar la muerte! ¡Quiero dar nuestra piquita! Oye, me gusta el ninja amarillo Me gusta ese color ¿Puedo cambiarme de color? Es que soy naranja No, ya se puede, Manu Vale, pero ¿cuántos...? Oye, ¿estos barriles explotan? ¿Tiene pina? No, no, que no exploten Creo que no revienta, ¿no? No, no explota, no explota ¿Y si el aviento estrellas? Ah, creí que iban a explotar, güey Es que sí, como que vibra Ya ni modo Ah, quedan unos, ¿no? Todavía quedan... Todavía quedan niñas ¡Ya casi, ya casi! ¡Vamos, niñas, atáquenlos! ¡Cómo me llevo esto! Vale, ya hemos matado a todos Pero veo que se iluminó esto con seis bloques de oro Y nos dieron escaleras, hermano ¿Qué me crees, albañil? Pues sí soy Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis Ahí está Vale, ahora sí podemos ir a buscar a la puerca ¿Dónde estás, Dani? Ah, tú es este Ahí viene, hermano, ahí está ¡Alcáncelo, eh! ¡Giro, chicas, giro! ¡Eh, está huyendo el desgraciado! ¡Maldito! Voy a sacar mi skateboard ¡Dígale que no voy a, dígale que no voy a! ¡Rocket power! Nadie va a conocer esa serie, hermano ¡Qué caricatura vieja! ¡Date una pizza! ¡Ah! Me la quitaste, desgraciado ¡Maldito! Ponte la skateboard, hermano Pues la patinetita A ver ¡Ahí estás, maldito! ¡Alcáncelo! ¿Y ahora dónde se fue el desgraciado? ¡Ah, ahí está! ¡Eh, es como un ent... ¡Maldito! ¡Ven aquí! ¡Chup! ¡Chup! ¡Eh, eh, eh, eh! Hay que matar primero a los ninjas Si no, no lo puedo matar a él Es que, es que chicas No lo están pegando duro ¡Peguen duro! ¡Todo por la trama! ¡Ataque, K! ¡Vamos tú! ¡Usen la aparición de las tortugas! ¿Cómo? ¿Qué? ¿Nunca has visto una tortuga? ¡Qué aparición invertido, hermano! ¡Qué aparición invertido! ¡Para otros momentos! Oye, ¿a qué sabe la carne de tortuga? Apoyo Apoyo ¿Cómo? ¡Todo sabe a pollo, hermano! ¿Cómo sabe? Sí, 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 sabe a pollo Vale ¿Cómo lo sabe? ¿Hasta has comido una tortuga, Pancracio? ¿Canibalismo? No, 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 nunca Jamás ¡Pero ya van a tener a todos! ¡Pancracias, K! ¡Pancracias, K! ¡Ahí está! ¡Lo tenemos! ¡Ahí está! ¡Está escapando el maldito! ¡Vengan! ¡Saltó para... ¡Ay, se murió! ¡Ah, está aquí abajo! ¡Salto épico! ¡Ay, te fue ahí! ¡Lo golpeé, güey! ¡Qué pedo! ¡Eh, pero está cambiando todo el cojo! ¿A dónde vas, chica? ¿A dónde vas, eh? ¡Ay, no! Creo que por el bien de la trama Tenemos que seguirlo hasta el subway ¿Cómo se va? ¡Hasta el metro! Ok, supongo que hay que presionar este botón del elevador, ¿no? ¿Cómo lo presionó? ¡No, le muevo! ¡Presionale! ¡Ahí está! ¡No, es que es con delicadeza! ¡Con estrellas! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Parece que sí había que lamerle ¡Ay, no puedo bajar por... ¡Ay, me tepeó! ¡¿Y por qué?! ¡¿Por qué hay niñas? ¡¿De dónde sale?! ¡Desgraciados! ¡Son como las rabas! ¡A mí, uno se cansan estos, ¿sí? ¡Vale, ahí está! Yo tampoco me canso de dormir ¡Vale, maten a todos! Ok, cuando suena una guitarrita Es que ya matamos a todos ¿Vale, y ahora...? ¡Escúpele, escúpele, escúpele! ¡Lame, lame, lame! ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡Ah, ya! ¡Aquí está el maldito! ¡Escucho puerco! ¡Estrías, niñas! ¡Niha, niha! ¡Ay, atrachita! ¡No le afecta! ¡Vale, chicos! Esto tiene pinta de batalla final ¡Se puso música rara! ¡Ay, te pego! ¡Adiós! ¡Se llama Bebop! ¡Muere, Bebop! ¡Toma! ¡Ah, ya lo durmieron! ¡A la madre! ¡Escúpenlo, escúpenlo, escúpenlo! Creo que no le puedo hacer daño, güey Porque tiene un escudo, ¿no? A lo mejor se tiene que cansar, güey ¡Ataque especial! Creo que está volando ¡Se tiene que cansar! ¡Ah! ¡Aguas, aguas! ¡No los voy a golpear! A lo mejor se tiene que cansar O dar un golpe Y atorarse o algo ¡Eh, va a disparar, güey! ¡Denle con las estrellas! ¡Denle con las estrellas! ¡No sé, ya, golpenlo! ¡No lo dejen respirar, desgraciado! ¡Toma, mis chavos! ¡Muere, cortito, muere! ¡Toma, puerquito! ¡Dame tu tocinito! Oye, pero ¿cómo aguanta ese poder especial? ¡Dale, papi, dale! ¡Encuérdate, encuérdate, papi! Oye, pero ¿cómo aguanta el maldito? No le bajamos nada ahí ¡Nada, ni un punto! Hermano Bueno, me parece para estar media hora aquí ¡Muere! No, a lo mejor, si les digo Tiene que pasar algo, ¿no? Creo que sí Falta el respeto, hermano ¿Lo dejamos de golpear? A ver, déjenlo de golpear A ver si hace algo ¡Ay! ¡Wow! ¡Se cansó! ¡No sé! ¡No tengo idea! Está corriendo como imbécil ¡Se cansó! ¡Ahí está! ¡Ya le bajamos una barrita, hermano! ¡Vale, sí! ¡Ah! ¡Vuelve el poder de Cristo! En truco es golpearlo siete horas Hasta que se canse ¡Tenle! ¡Lotaremos a una barra de vida, güey! ¡Hipermon está por morir! ¡Mano, sealo, mano, sealo! ¡Permon está de morir, güey! ¡Poder especial! ¡Lotaremos! ¡Ay, va! ¡Se fue! ¡Se voló! ¡Ya casi, ya casi se muere! ¡Tire la estrella! ¡Muede cerdita! ¡Ahí está! ¡Baten a Peppa Pig! ¡Ah, lo hice todo yo solo, güey! ¡Lo logré! ¿Quién tienen los Jordans? ¿Quién tienen los Jordans? ¡Ah, perro! ¡Ah, caguabunga! Vale, pues lo hicimos Recuperamos nuestras pizzas Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el superhéroes, no? Amigo, perdí la columna No puedo moverme bien, mira ¿Tienes columna? ¿Tenías? Solo... No teníamos columna ¡Ah, no tenemos! Tenemos caparazón ¡Ah, ya me curé! Vale, chicos Esto de aquí es nuestro tablero de misiones Así que, bueno Tenemos mucho trabajo que hacer Como pueden ver Tenemos nuestro primer episodio Que ya fue todo un éxito Con ese puerquito Y ahora tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ¡Episodios! Así que prepárense Para un montón de diversión ¡Vamos! Oigan, estoy viendo un rinocer... ¡No, el foco! ¡La luz! ¡Apaga la luz! ¡Corran! Bueno, algo me dice Que ese rinoceronte Es nuestro siguiente enemigo Se fue corriendo Nada más a aparecer ¡Están encuerados, chicos! ¡Ay, qué rico! ¡Toma, apaguen la luz, malditos! ¡Malditos! Se están colgando de la luz ¡Ah, se fue en el metro! Ah, no, ¿what? Vale, chicos Creo entender esto Porque, ¿sabes? En otra vida fui electricista Hasta que morí por un rayo ¡Pero! ¡Oh, estoy tieso! ¡Acá arriba, babosos! ¿Dónde están? Aquí, aquí, aquí en medio Aquí, aquí en medio ¿Dónde están? Aquí Mira, aquí tenemos 4 generadores Y un mini generador aquí Pero, por lo que veo Tenemos que activar 4 Que están conectados Con cables de colores Para encender esto Y ya se lo saben Una misión Vale, vamos a seguir los cablecitos Hay dos para acá Mira, acá hay uno Aquí hay uno ¿Y esto cómo lo activo? ¿Golpeándolo? ¿Eso? Ah, pues dile, por favor Así es, golpeándolo ¡Ay, hay ninjas! ¡Todos changos! ¡Ahí le echamos! Mientras ustedes matan a todos Yo voy yendo al siguiente ¿Vale? Muchas gracias Ok Aquí tenemos El otro Perfecto Dos generadores ¡Ah! ¡Sácate! ¡Sácate, Shu! Vale, y ahora Vamos por el tercero ¿Vale? Por aquí está el que sigue Y creo que... ¡Maldito ninja! ¡Sácate! Vale, el que sigue está por acá Salto Perfecto Y... Llegué Vale, lo activamos Saldrán más ninjas Escapo Activo el último Monta el último Y el último por aquí Vale, ya están los cuatro, chicos Y por último Ya podemos encender esta máquina Que supongo que será Para poder al tren Y escapar de aquí O algo así, ¿no? ¡Pérdete! Ahora que está activado ¿Dónde vamos? ¡Ah! ¡Espérate! ¡Adiós! ¡Ah, no! Activamos la luz, güey Ya puedo ver todo Y a lo mejor Tenemos que meternos a un tren Acá está la entrada, hermano Ah, vale, vale Lo veo, lo veo, lo veo Me encanta saltar, hermano ¡Ay! Aquí está el desgraciado El rinocerón ¡Sácate! ¡Te metió! ¡Métanse con él! El desgraciado se fue al final, hermano Hay que matar a los ninjas ¡Adiós, me voy! ¡No, espérame! ¿Los podemos ignorar a los ninjas? Ah, mira, sí ¡Borran! ¡Ignórenlos! ¡Salt, salt, salt, salt! Otra vez tus barriles Güey, yo creo que sí se pueden usar Esos barriles de alguna manera, ¿no? ¿Por qué aparecen entonces? Ya lo he empujado antes uno No, no sé cómo se usa A lo mejor hay que usar nuestro poder ¡Ah, mira, sí! ¡Reventó! Bueno, ahora vamos ¡Ah, espérate! ¡Hay más ninjas! ¿Cuánto fue algún naranja? ¡Estoy viendo al rinoceronte al final, hermano! ¡Creo que ya llegamos! ¡Vámonos enlo! ¡Oh, pero hay un enemigo naranja! Hola, ¿cómo andamos? Hola, muerto ¡Ay, ahora está en escudo! ¿Qué onda? Están poniendo más difíciles, güey Están más... ¡Uh, una pizza! ¡Qué tramposo! ¡Ah, vamos a morir! ¡Ahí está el maldito! ¡Ábrenos! ¡Toma, toma! No, no se puede ¿Cómo se abre esa puerta, güey? Uy, por favor, toca el chile Hay que matar a todos los que quedan primero, supongo, ¿no? ¡Muere, desgraciado! Ahora sí ya podemos ir a matarlo, güey ¡Vamos! ¡Dale, padre! Hola, bueno, es como... ¿Podemos pelear? ¿O es usted bueno? ¡Ah, perro! ¡Mira, sí! ¡Se puso una música de pelea! ¡Rock Steady! ¡Ok! ¡Vale, muere! ¡Manoseada! ¡Vale, se cagó! ¡Vale, toma, desgraciado! ¿What? ¿Aguá? ¿Qué? ¿Por qué salta? ¡Es el papá! ¿Por qué? ¡Ay! Oye, está duro, está duro, está duro Me golpeó y me bajó mucha vida, güey Y no le hemos bajado nada ¡Vale, vale, toma, toma, toma! ¡Tú que quita un huevo de vida! ¡Y está macizo, güey! ¡Qué onda! ¿Y por qué salta como Spider-Man? ¡Vale, usen sus poderes del giro! ¡Ay, toma! ¡Dale, chicas! ¡Gira, gira! ¡Poder a las bailarinas! ¡Toma, chicas! ¡Es especial! ¡Lo hicimos! ¡Por fin, hermano! ¡Eso no nos tomó! ¡Eso no nos tomó! ¡Muere! Ok, chicos, ahora que derrotamos a un puerco y un rinocerote ¿Qué es esto? ¡What up! ¡Son los increíbles! ¿Es nuestro vehículo? Creo que sí No, no nos podemos subir A lo mejor tiene que ver con nuestro próximo enemigo Mira, aquí hay un candado, güey Vale, rompemos el candado Y ahora sí ¡Hay atrás, chicas! Ok A ver, hay ninjas Pero a mí lo que me interesa es el jefe El patrón, hermano ¿Dónde está el patrón aquí? ¡Aló! ¿Estás hablando? Comiendo tacos ¡Qué divocó estos ninjas! ¿Dónde estás? ¡Muestra tu cara, maldito! Creo que a lo mejor puede ser en este banco O noticiero Hay un 6 Hay un 6 ahí A lo mejor es una pista No manches, nos vamos a enfrentar a 69 ¿Qué puede significar un 6, hermano? ¿Y si lo ponemos al revés? Es un 9 ¡Que somos 6! Pero somos 4 tortugas A no ser Estoy embarazado, chicos Ah, bueno Ok, ¿será que por aquí está el desgraciado jefe? No lo hemos visto, ¿no? Creo que no ¿What? ¡Ah! ¡Aquí hay una persona! ¡Hola! ¿Cómo andamos? A lo mejor tenemos que salvar a él ¡La tenemos que salvar! ¡Giren, princesas! ¡Giren! ¡Wii! Aquí hay una puerta Ahí vamos, chica Ah, vale, vamos con él A ver, ¿se abre? No, no se abre No, no se abre, no se abre Creo que tenemos que... ¡Oh! Vale, es aquí Ah, es un lugar de youtubers, güey A ver, grábame Hola, buenas, chicos Si no han dejado su like Esta es una buena señal Para que lo dejen, porfi Necesito comer ¿Y compren el libro? Ah, sí, compren mi libro Aquí va a aparecer arriba de mi cabeza ¡Pam! Me voy a arrollar un cagáver ¿What the fuck? Dejen de aventármelo Vale Hay que seguir matando a estos güeyes Y salvamos a Pepe Vale, creo que ya hemos limpiado Toda esta zona Así que, bueno Espero que les haya gustado Servicio de limpieza Gracias Dios, chicos Transmisión, adiós Ay, gracias por... Gracias por esas donaciones Ahí, ahí, ahí Vale Vamos a romper este candadito de aquí Aguanten Supongo que es para acá ¡Ah! ¡No, Walsh, un chango! ¡No, no más changos! Oigan, ¿no había un elevador? ¡Qué flojera! Bueno, vamos a ir a un elevador Acá me la quedó otro candado arriba, man Vale Toma el candado Ah, vale Toma, yo soy latino Toma, toma Creo que aquí es donde inicia la batalla final ¡Ah, sí, mira! Se llama Shredder Ahora somos nosotros Nosotros, nosotros, tres, tres, hermano Se llama Lord Farward Farward Eh, parece un ninja de Mortal Kombat O algo así, güey ¡Oh, muérete! ¡Hala, qué! Se fue, ganamos ¿Papá? ¿Dónde se fue? ¡Ah, está aquí atrás! Vale, toma ¡Piu, piu! Ah, ya se fue ¡Ah, es que es mago! ¡Baja de cobardes! Es mago ¡Adiós, chicos, me voy! Vale, ahí está Es como mis ahorros Aquí está ¡Maldito, ya no desaparezcas! ¡Es trampa! ¡Queremos golpearte! ¡Como así, papá, conmigo! ¿Dónde está el alcohol? ¿Y el cinturón? ¡Ay! Ya tiene una barrita, hermano ¡Por favor, ya matelo! ¡Muérete! ¡Ya muérete! ¡A fuego, ganamos! ¡Quítenle la cartera, por favor, al menos! ¡Los tacos! Vale, chicos Ahora que derrotamos al desgraciado ¡Vamos a jugar! Ah, no, espérate Hay más enemigos ¡No! ¡No! ¡No, carnal! ¡Ah! ¡Me empujaron! ¡Sale, chicos! ¡Espera! Hay niñas acá, güey, aguanta Hay niñas, hay niñas ¡Ya! ¡Aléjelas! Al menos pelear encima del techo Es más agradable, hermano ¡Hay más spa! ¿Qué pasó? ¡Musiquita! ¡Mátelos! ¡Un niña naranjado! ¡Ya no tenemos que ir aquí! ¡No, no más niñas! ¡Ah, más pelea! ¿Por qué no vamos a subir? Creo que no llegamos, güey ¡Ah, espérate! ¡Muere! ¡Muere! ¡Shu! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡No, cuidado! ¿Sí se puede llegar arriba? Sí, sí, aquí estoy Pero igual tenemos que matar ¡Hay un robot! ¿Por qué hay un robot? Ah, murió ¡Es aquí, hermanos! ¡Ya llegamos! ¡Sí! ¿Dónde es? Aquí hay que entrar a la tienda de videojuegos Mira, sí, es como una tienda de videojuegos, güey ¡Es la tienda de videojuegos! ¡Muere, la niña! ¡Prinches, chango! ¡Ya muerense, por favor! ¡Pero por qué hay tantos! ¿De dónde hay tantos ninjas, güey? Vale, por aquí ¡Uy, estas máquinas se ven! ¡Uy, espérate! ¡Rújense las máquinas! No, ¿alguna tendría Dragon Ball? ¿Bagman? ¡Ah! Aparece Vale, vamos para acá ¡No podemos pasar! ¡No podemos ignorarlos! ¡Ah, tenemos que matarlos! ¡Vale, matenlos! ¡Eh, hay uno verde con un arco ahora! Bueno, murió Ok, chicos No se preocupen Yo soy el perfecto para esto ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué potencia! Vale, y ahora ¡Que mueran! ¡Corre! ¡Ahora, rata! ¡Ay, ratas, güey! ¡No, yo no pelo con ratas! ¡Tengo rabia! ¡Tengo rabia! ¡No, manches! ¡Es la mejor comida de un niño! ¡Tengo un corazón! ¡Yo no pelo con ratas! ¡Yo me voy! Oigan, creo que tenemos que hacer algo en esta... ¿Será que nos podemos meter a la máquina? ¡Hay que jugar! ¡Ah! ¡Esto no! ¡Espérate! ¡Me puse a girar! ¡Me puse a girar de felicidad! A ver, la golpeo ¡A ver! ¡Ay! ¡Ah, perro! ¡Sí! ¡Amigo, ¿qué pasó? ¡Amigo, ¿qué es eso? ¡Estamos! ¡¿Qué? ¡Adiós! ¡Me largo! ¡Esto es esto! ¡Esto es esto! ¡Esto es esto! ¡Esto es esto! ¡No, amigos, corran! ¿Y cómo ataco? ¡Toma, toma, toma! ¡No se puede! ¡Se puede correr! ¡Hermano, ¿qué pedo! ¡Tiene que esquivar los ataques esos, hermanos! ¡Ah, vale, vale! ¡Oye, qué cool, hermano! ¿Qué es esto? ¡Estamos God, eh! Vale, ¿y aquí? Ok, creo que agarro un checkpoint o algo ¡Me encantan las maquinitas! Mira, se mueve hacia donde yo me mueva, creo ¡Ah, no! ¡Sí, sí, la palaquita! ¡Ah, sí! ¡Vale, ahí! Vale, vamos para acá ¡Yo soy! ¡Ay, tenemos nuestros colorcitos! ¡Acabo de darme cuenta, güey! Vale, ¿y aquí? ¿Y esto? ¡Ah, vale! ¡Ah, sí! ¡Aquí, esperamos a que pase la piedra! ¡Hermano, nunca había grabado algo así! ¡Ay, ¿qué es eso? Era el checkpoint, creo ¿What? ¡Ah, está saliendo! ¿Has hecho que se ve ahí del árbol? Tenía cara de bruja No me digas así, por favor, pancrack ¿Dani? Sí Vale, corremos ¡Ahora, chicos! Por arriba ¡Salto! ¡Esquiva! ¡Uy, casi me da! ¡Esquiva! ¡Esquiva! ¡Esquivo! ¡Ah! ¡Me agachó! ¡Mira, mira, ves! ¡Ah, what! ¡Se rompió el cristal! ¡No! ¿Creo que estamos saliendo del juego? ¡Ah, no era un checkpoint! ¡Era un enemigo, güey! ¡Es esta cochita! ¡Yo te lo dije, la bruja! ¡No, es Sorg, el enemigo de Buzz Lightyear! ¡Oh, fruta! Ven aquí, toma Ven aquí, mi amor ¡Toma, toma, toma! Ven por acá, nena No le afectan mis golpes, güey ¡Desgraciada! Me está flotando Parece Ronald McDonald también, ¿eh? Con el cabello ¡Ah, te crees muy ruda, eh! ¡Ah, se conquista la así! No sé, pero creo que... ¡Ah, vale! Abrimos esto ¿Se escapó? ¿A dónde? ¡Ah, por acá! ¡Ah, aquí está! ¡Ah, ahora sí se puso la música de pelea, güey! ¿Cómo se llama? ¡Tempestrá! Lo voy a llamar... ¡Epa! Vale, ahora... ¡Truénensela! ¡Muere, Pepita! Invoca videojuegos ¡Ayuda! Ahí está ¡Pepita, ella! Pues para tu información Yo soy bien vicio a los videojuegos ¿Dónde estás, desgraciada? ¡Échamelos! ¡Ya casi la tenemos, chicos! ¡Lo estamos nombrando! ¡Ah, por fin! ¡Es que se te transporta la maldita! ¡Para acá! ¡Hija de tu padre! ¡Ay! ¡Ya la vamos a matar por... No, ok, todavía no ¡Para acá! ¡Tirito! ¡Ya muérete! ¡Ya que se muera! ¡Ah, huevo! ¡Mi esposa murió! Vale, y se quedó tiesa ¡Cahuabunga! Vale, chicos Creo que esta es nuestra siguiente misión Parece que hay que entrar a un museo Todo raro ¿A alguien le gustan los museos? Solo he ido a uno El museo de cera en Ciudad de México ¡Ya vieron! ¡A la madre! ¡Y estos rinocerotes raros! ¡Ya no son ninjas! Hermano, hay unos rinocerotes... ¡Ay, se fue! Bueno ¡Ya no son niñas! ¡Ya no son niños! ¡Ah, hay un T-Rex! ¡Hay un T-Rex aquí bien cool, hermano! Oye, yo nunca... A mí nunca se me hubiera ocurrido construir un dinosaurio así con este bloque, güey Me lo guardo Para algún día que quieras ser creativo Vale, ¿y acá qué hay? ¿Vamos a algo por aquí? ¿O hay que matar? ¡Ah, mira! Hay unas estatuas de cosas importantes, güey Esto... No puede ser No sé qué es Oigan, chicos Por lo que estoy viendo Tenemos un código que responder aquí Y esto supongo que se va a abrir, ¿no? Parece una alcantarilla Así que... Creo que sí Tenemos guardia... Eh... ¿Cómo se llama? Es muy fácil ¿Qué es esto, güey? Silvio Melón Tierra ¿Qué? Con tierra, de hecho Sí, Melón, Melón Tierra ¿Qué estás diciendo? Guardia, caldero, dinosaurio y espada A ver, el guardia está acá A lo mejor hay que golpearlos en orden A ver, pégale Guardia, caldero ¡No! Y luego sigue... Luego sigue el dinosaurio ¡Ah, no! ¿What? ¡No se ha oprimido bien! ¡Ah, el dinosaurio! No, ah, bueno A ver, voy Guardia, lo que parece como un trofeo No, sí, sí lo oprimí bien Creo que hay que... Hay que presionar Ajá, luego dinosaurio y luego espada Y espada Sí, sí, sí Ahí, ahí está Y ahora espada Ahí está ¡Ah, lo hice! Ahí está ¡Ah, mira, sí, se está poniendo! ¡Muy bien! ¡Ah, perro! Vale, chicos ¡Lancen! ¡Toma la madre! ¡No se lancen aún! ¡Oh, ah! ¡Ay, ratas! ¡A la par! Espera un momento Nuestro maestro era una rata ¿Por qué las matamos? Ah, porque él era chido sano ¿Por qué sí? ¿Por qué es el ron grise? Chefcito, vamos a cocinar una sopa Ay, cabrón, ¿qué? Cantar me dio el poder de la transportación Bueno, vamos Oigan, aquí como un muro de madera Pero no sé qué tengo que... ¿Lo tengo que golpear? Toma, toma, toma ¡Ah, miras! ¡Es el enemigo! ¡Es esa cosa! ¡Es el jefe! Oigan, creo que... Creo que no son... Creo que no son el jefe que tenemos que matar, ¿eh? Porque hay un montón Y se mueren bien fácil ¡Ah, no manches! ¡Ay, qué mamados están! Llegó el momento Vamos a sacar la patineta O a mi prima A ver ¡Vamos, prima! ¡Vamos, tablón! ¡Aquí vamos, primita! ¿Para dónde es? ¿Para acá? ¡Con cuidado! ¡Ay, su madre! Ah, vale, sí es para acá, sí es para acá Vale Ok, con cuidado, con cuidado, ¿eh? Vale, hacia acá Y llegamos ¡Hola, bestia! ¿Qué es esto, güey? ¿Qué viste? ¡Ah, perro! ¡Un laboratorio secreto! Hay que ir aquí adelante, güey Buenas, ¿cómo andamos? La guitarra es buena señal Ok, creo que este debe ser el jefe final Esa cochinadita Ay, no me digas que vuela Ok, acaba de comenzar la pelea Ah, vale ¿Cómo se llama? Baxter Stockman Ok, vale Perfecto ¡No, se muere! ¡Execcida! ¡Compre insecticida! Mientras no vuele el desgraciado todo bien, hermano Vale, para que lo estemos golpeando Vale, ven aquí ¡No, si vuela! Pero poquito Mira, ahí se toro, güey ¡No, güey, Dios mío! ¡Me cayó! ¡Ay, denle su madre! Vale, al menos este no se le transporta, hermano ¡Está mejor! Vale, ¡cárguenselo! Oye, ¿qué tiene encerrado a los lados? ¡Ay, tiene robotcitos! ¡Ay, sí vuela! ¡Estrellas! ¡Estrellas! Ah, vale, por un segundito Ok ¡Le queda una barrita, güey! ¡Ya pronto! ¡Encuéralo, encuéralo! ¡Ya pronto! Si le pisamos, es una mosca Hay que pisarla Vale, ya está Quítale el smoking Ahora vamos a la siguiente misión ¡Caguabunga! ¡Ay, qué bonito! Vale, pues parece que nuestra siguiente misión es en casa ¡Chafcito, chefcito! ¡Habido, hay que hacer pizza con rata! ¡Ay, no se ve una rata! A los que vieron Ratatouille les mando un beso ¡El ratón! ¡Vámonos! ¡A perro! ¡Nos dieron como patiné! ¡Nos dieron más primas! ¿Por qué hay bombas? ¡Cuidado con las minas! ¡Cuidado con la minita! Con la minita ¡Oh, no le clic derecho, chicos! ¡Se bajó, güey! ¡Agua con la minita! ¡Su madre, güey! ¡El paka reventó todo! ¡Ay, cabrón! ¡El paka reventó todas, güey! ¡Yo soy su ratita de experimento! ¡Jig Putowski! Vale, aquí hay que hacer ¡Es extremo! ¡Ah! ¡Ah, llegamos! ¡Garra, agarra, agarra, la chica! Creo que hay que poner en algún lado, güey ¿Qué? Para saber encontrar dónde Mira, ya dice go Yo creo que tenemos que go Ahí, ¿sabes? ¿A quién es? Sí, no Vayan aquí Aquí, aquí, perfecto ¡Aquí abajo! Y la válvula irá ¡Ah, perfecto! Es que yo sí le sé Y ahora solo hay que presionar esto, ¿no? Sí Y ahora va a salir un bicho, ¿verdad? ¡Lo hicimos! Vale, parece que tenemos que conseguir esa cosa Pero es una bomba, ¿no? ¿O es un hornito? Es un micro hornito ¡Es por acá, mira! ¿Por dónde? Sí, qué bomba Por acá, es un micro hornito Ah, ¿por acá? Vale, vale, vale Sí, sí, sí Micro hornito, mi alegría Para hacer... ¡Ah, la madre! ¡Somos tortugas chicas! ¡No se preocupen! ¡Glu, glu, 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 glu! ¡La gente infinita! Ah... Podemos irnos... Ahí hay un hoyo, no ¿Por acá? Creo que estamos mal, ¿eh? Nos perdimos ¿Y sacamos la patineta? No creo que funcione, ¿eh? ¡Ah, sí! ¡Fío! ¡Nunca es tarde, por gracia de Dios! ¡Máxima velocidad! Voy súper lento, hermano Sí, yo creo que no funciona tanto Oye, ¿pero por dónde es? ¿No es en esas esquinas que hay como una bolsa de aire? ¡Aquí es! No, pues sí, güey No te veo Me fui con Permon ¿Dónde? ¡Es aquí! ¡Es aquí! ¡Lo hicimos! ¿Y ahora? ¡Ah, huevo! Por aquí lo podemos haber venido Aquí es, aquí es Aquí está la bomba Si tan solo alguien la encontrara ¿Ya la encontramos? ¡Demonios, Permon! Tenemos que echarle ganas para encontrarla Nadie la ha encontrado ¡Corre! Aquí está Aquí estoy Ahí, ahí Puede ser por aquí, Permon Acá, mira ¡Ah, pero que yo la encontré! ¡Es un detecto! ¡La encontré! ¡Sí, chico, felicidad! ¡Ah! ¡Sí, y ahora es un máquina! ¡Ah, es una madre de presión! Vale, voy a ignorar a todos los robots A Diosito que les vaya bien Con permiso, dijo Pochito Y esto hay que ponerlo en las válvulas, ¿no? ¿Por aquí? ¿Aquí? Ah, acá está Ah, ok, parece que un cocodrilo es nuestro enemigo ¡Vale! ¡Aquí estamos! ¡Ven por mí! ¡Groco! ¡Ay, guapa! Cabeza de piel, güero Vale, con que no se te transporte todo bien ¡Mátelo! ¡Use todo su poder! Es como el de Fire and Freddy's, hermano El cocodrilito El Montgomery Gator ¡Es como mi tío! ¡Fuere, Martolomeo! ¡Lo hicimos! ¡Por fin! ¡Se está levitando! Sí, está volando ¡Caguabunga, huevo! Oye, otra vez tenemos que perseguir al tocino, güey ¡Otra vez! ¡Ya nos derrotamos, güey! ¡Sí, qué perros! ¡Bónganse a la patineta, chavos! ¡Allá va, allá va! ¡Ya, ya! Al menos este está fácil, ya lo conocemos ¡No! ¡Ay, ya te conozco! ¡Cuéntale la corda! ¡Guérdale, los gorditos! ¡Los pesones! ¡Aprétenselos! ¡Ay, yo conozco! ¡Exprímanle la grasa! ¡No, lo tiró vacío! ¡Me molí! ¡Me espanté! ¡Sáquenle el tocino! ¡Ya, sáquenle la leche! Chicos, parece que lo vamos a matar a maldito ¡Oh, my focus! ¡El gilito! ¡Guérdale las ubres! ¡Túmenlo del edificio! ¡Oye! ¡Ya saca una ballesta! ¡Ah, sí, ya se va a caer! ¡Ahí está! ¡Listo! ¡Ah, lo hicimos! ¿Y ahora? ¡Ay, las Jordan otra vez, chavo! ¿Y ahora por qué tenemos que ir? Ok, creo que... Creo que sí, a lo mejor tenemos que derrotar otra vez al enemigo este, güey ¡Corran! ¿Dónde? No lo veo, así que veo un montón de destrucción Yo solo voy a correr y seguir el fuego, hermano ¡Sigue camino al fuego, chavo! ¿Qué ha pasado en esta ciudad? No sé, algo pasó, hermano Ni idea, a lo mejor tendrá que ver con ese portal gigante que se abrió con rayos ¡Güey, escucho la música! ¡No sé dónde está el desgraciado! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Ah! ¡No, derrotamos! Pero... ¡Hola, mami! ¿Por qué tenemos que derrotar otra vez a los enemigos? ¡Ah, es otra! ¡Ah, es otra con la espalda! Pero, no entiendo por qué lo tenemos que... A lo mejor el portal les hizo algo Bueno, da igual ¡Mótenlo! ¡Toma! ¡Tienes el... ¡No manches, no manches! ¡Estamos en la realidad alternativa! ¡Se nota que se abra, hermano! ¡Es más bélica! ¡Ya lo tenemos! ¡Vuela, fuera! ¡Por fin! ¡Muele, muere! ¡Pico, el pico! ¡Por fin todavía no! ¡Todavía no! ¡Aguanta! ¡Suéltame, naco! ¡Ya no le queda nada! ¡Estrellas, estrellas! ¡Ahí está! ¡Ahí está, lo hicimos! ¡Se murió otra vez! ¡Bailarina! Creo que los villanos están volviendo, güey O alguna madre así ¡Ay, qué bonito! ¡Ah, vale! Este podrá ser el enemigo final ¡Aló! ¡Hola, papi! ¿Cómo andamos, Calvito? Te llamaré, Pepe ¿Tiene alguien allá adentro, güey? ¡Ah, es un robot! ¡No, se llama! ¡Es un robot, eh! ¡Se llama Crank! ¡Le voy a llamar... Crank! ¡Pepe! ¡Muere! Vale, mientras ustedes lo matan Yo me quedo aquí ¿Cómo? ¿Cómo? No, nada, nada Ustedes sigan Ustedes pueden Vale, ahí voy ¡A ver, muere! ¡Muere, taca! ¡Muere, maldito! ¡Ay, pero este está muy grandote, güey! ¡Macizo! ¡Gracias! ¡Vale, muere! ¡Ya casi lo matamos! ¡Denle con todo! ¡Muere, gordito, muere! ¡Denle con todo! ¡Todos son gorditos, no! ¡El poder del amor! ¡Ahí está! ¡Muere, muere! ¡Ahí está! ¡Listo! ¡Vale, lo hicimos! ¿What? ¡Está antipose! ¡Míralo! Está haciendo yoga Vale, bueno ¡Cawabunga! ¿Dónde estás? ¡Ah, perro! Oye, pues no salió Cawabunga Pero sí salió un portal gigante al Nether, güey ¿Entramos o qué? ¡Vallamos! ¡Cuidado, chavales! ¡Wey! ¡Sí parece que es la batalla final! ¿Están listos? ¡No! ¡Sí, estoy listo! ¡Claro que sí! ¡Perdimos! ¡Ah, me caí del edificio! ¡Espera! ¿What? ¿Super Krank? ¿Dónde estoy? Ah, hola ¿Se fue? ¿Dónde está? ¡Super Krank! ¿Dónde quedó Super Krank? Ahí está ¡Cuidado, los láseres! ¡Ay, me está chupando! Me está buscando con los láseres Cuidado, cuidado con el portal ¡Ay, güey! ¡Se teletransporta! ¿Ahora dónde está? ¡Arriba! ¡Qué pedo con ese, güey! ¡Hermano! ¡Dónde cae el trueno! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡No manches! ¡Se va para atrás! ¡No le pude dar! ¡Dónde cae el trueno! ¡Aparece! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Ale, perro! ¡Acción turbo! ¡Fiel, dijeron en Toy Story! ¡Toma! ¡Kawabuga, dijeron! ¡Toma, tortugas, niñas! ¿Y qué otra frase célebre? No sé ¿Cómo los pingüinos me la van a rascar? ¡Mátalos! ¿Los pingüinos me la van a rascar? ¡Ajá, sí! No sé qué otra ¡Arriba! ¡Arriba no! ¡Ah, ya viene! ¡El cielo se cae! ¡Dijo el Chicken Little! ¡No sé, hermano! ¡Empesó pura película de Disney! ¡Ahí viene el perro! ¡Dijeron en Tierra de Osos! ¡Mira hacia el futuro! ¡Ya no sé! ¡Así no! ¡Otra vez! ¡Acá mira hacia el futuro! ¡Dijeron la familia del futuro! Bueno, ya voy a calmarme ¡Está una barra de vida! ¡Por favor! ¿Dónde quedó? ¡Dios! ¡Es todo por ti, Jesús! ¡Hola! ¡Se fue! ¡Se lo llevó al portal! ¿Vale? ¿Y dónde está? ¡Aquí, aquí! ¡Muere! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Nos fuimos a Crank! ¡Vájito! ¡No voy contigo, ratita de puta! ¡Es avienta! ¡Maestro! ¡Maestro! ¡Másito! ¡Másito! ¡Un chefcito! ¡Un chefcito! ¡Ah, ok! ¡Esta es la última misión! ¡Ahora sí, chicos! ¡Vaya, rompamos el candado! Y hay que derrotar al último enemigo ahora sí Yo creí que el último era el otro güey con el portal ¡Pero es por ti, Shwek! ¿Dónde está? Pues yo creo que sí Está como muy épico, ¿no? Por los trenos de la lluvia ¿Otra vez estamos aquí? Es el trueno, pa! Tenemos que encontrar a alguien Matar a alguien ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Oh, otro candado! ¡El candado es el jefe final! Ah, cierto Ahora lo rompemos ¡Aló! ¡Ah, aquí! ¡Hay una máquina! Vale, ¿y qué? ¡Ah, otra vez se desgraciado! Está diciendo algo Dice, prepárate para pelear, jaja Vale, pelear ¿Y ahora? Ah, pero es normalista Como antes, güey Está facilito, sí ¡Ah, pero ahora es Shúper! ¡Ala, ma... ¡No! ¡Ay, güey, se meten esteroides! ¡Ah! ¡Ahora sí, mátenlo! ¡Debe ser el último, hermanos! ¡Ya con este ya podemos ir a comer pizza, güey! ¿Cómo es que se llama esto? ¡Me quiero comer, maestro Splitter, hermanos! ¡Se llama el super rayador de queso! ¡A huevo! ¡Es todo por usted, maestro! ¡Me lo voy a comer! ¡Elotero! ¡Mátenlo, elotero! Si alguien sabe cómo se llama Pónganlo en los comentarios ahora mismo, por favor Y dejen su like si no lo han dejado Y suscríbanse ¡Vale, muere! ¡Vale, muere! ¿Dónde está? Se llama el super puchu, puchu, puchu ¡Eh! ¡What! ¡What! ¡Morimos! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Mátenlo, elotero! ¡Méntico, chuel! ¡Muere, elotero! ¿No? ¿Qué problema te hizo ese güey? ¡Mátenlo, muere! Estamos a nada de bajar de la última barrita de vida ¡Mátenlo, elotero! ¡Ahora sí es la última barra! ¡Te voy a encuerarme! ¡Gracias, deja al maestro Sprinted! ¡Sálgate, portal! ¡Ah, vale! ¡Es un portal mal! ¡Aquí está! ¡Amigo, Nain, toca al maestro Stripper! ¡Ahí está! ¡Lo hicimos! ¡Lo dejamos! ¡Lo hicimos! ¡Ahora sí, caguabú! ¿Por qué se quedó bailando? ¡Chévame contigo! Creo que lo hicimos, chicos ¡Ahora sí! ¡Por favor! ¡Hola! ¡No sé! ¡Está cargando! ¿Cómo eres tú? ¡Pégale, pégale! ¡Qué amable! ¡Se quedó aquí esperando no hasta que lo rompamos! ¿What? ¿Está pasando? ¿Qué pasó? No, me lo creo. No, me lo creo. ¿Está explotado todo? Se va a explotar. ¿Hizo boom, boom? No sé, hay una animación y todo, hermano. ¿Qué? ¡Se murió! ¡Ay, noticias! ¡Lo hicimos! ¡Somos los seres misterios que salvaron el mundo! ¡A perro! ¡Y está anunciando mi libro! ¡Qué peligroso! Creo que se enfrió la pizza, hermano. ¡Sí! ¡Ah, perro! ¡Mira, caguabunga! Bueno, espero que les haya gustado Puchipuchipu. Y si ahora seguí comenten, caguabunga. Ahí está, para que sepan cómo escribirlo. ¡Sú muy chido, Puchipu! Los quiero un montón. Los disfruté mucho. Fueron como más de dos horas que estuvimos aquí. Pero bueno, adiosito, chaval. Los quiero mucho para que vean, miren. Todos los nivelitos hechos. Bueno, adiós. ¡Fa! ¡Suscríbete al canal!